Fue un timbreo muy productivo. Yo siempre dije que el tema de los timbreos es una herramienta para mí importantísima para estar cerca de los vecinos. Vos vas, tocas la puerta y te pueden llegar a decir... O sea, vos vas para escucharlos sobre todo. Y por eso eso es lo rico, es la manera de estar bien cerca, bien encima de la cuestión, del problema que tiene el vecino. Sin intermediarios. Claro, exactamente, bien cara a cara, sin intermediarios. Y la verdad que siempre te dicen... A lo mejor uno piensa que la situación está complicadísima, y la gente te dice sí, pero no te dice que está tan mal. La verdad que estoy bien, tengo trabajo, el barrio está tranquilo, está más iluminado, mejoró mucho la circulación. Bueno, todos los temas que salieron. Sí, por supuesto, los comerciantes se quejan de las tarifas, que tienen el doble de tarifas. O sea, hay una queja por el tema de la suba de las tarifas. Pero en general vi una respuesta muy positiva en el barrio. Lo que espera es que mejore, por supuesto, la economía, como todos deseamos, que le vaya bien al gobierno, que tome las decisiones correctas. Y después nos marcaron problemas puntuales que tienen, por ejemplo, no sé, en una calle determinada, el tema de las cloacas, pero también te dice, vas a un lado y te dicen no, porque la cloaca, y vas al vecino de al lado y te dicen no, lo que pasa es que tiran de todo. O sea, también hay que ir, vas viendo todo eso, o sea, las dos campanas del mismo problema. También nos contaron sobre el tema de la circulación y del problema que tienen las despensas o los negocios para... No pueden ingresar camiones para bajar la mercadería de Coca-Cola, de las gaseosas, de lo que sea. Y están teniendo problemas con algunos proveedores que no quieren llegarse hasta... para entrar al barrio. Como no pueden entrar con camiones, no le bajan la mercadería. Pero bueno, ahí estuvimos viendo con el intendente la ordenanza, a ver si se puede reglamentar mejor la ordenanza para que puedan entrar los camiones, porque sí entra el de la basura. ¿Cuáles otros reclamos fueron los más frecuentes? También tienen un problema con el agua, pero también es puntual, es que hay como una boca de agua que está rota y pierde agua, el ruido de las motos también, que eso ya también es más difícil de controlar. Los inspectores de tránsito, porque justo había una persona que estaba llevando con una carretilla en un negocio en la mercadería y dice que donde se asoman con el camión ya pasan los inspectores de tránsito a hacerle la multa, así que por eso no entra nadie. Pero bueno, las motos se ve que circulan o por ahí sale alguna en contra. Esto es una cuestión ya programada a nivel nacional del timbreo. Sobre todo, no sé si en la provincia estuvo organizado, salimos todos los distritos de la provincia de Buenos Aires.